Bueno, vamos a empezar lo que es otro video Pues acá andamos con nuestros compañeros En lo que es en la calle que va para el bajillo Andamos lo que es con el detector de metales Y vamos a ver que podemos detectar lo que es acá en este lugar A ver si encontramos algo ¿Se detecta algo ahí? ¿Pilló pero yo no pillo? Un cuerno de vaca, ¿a dónde es este gatito? Vamos a ver ¿Qué tenemos ahí en todos lados? No, es que vos lo mantienes apretado mucho ahí ¿Tengo que soltar? Ahora vuelve a marcar Sí, vuelve a marcar Solo marcar ¿Lo apretó? Sí Ahí vamos a verlo Mira, ahí pone el último Sí, por eso, pero dale, dale Dale, dale ¿A dónde era aquí? Yo lo apretó, ¿sí? Sí, vaya, dale Dale, dale Por ahí, por ahí Vaya, ahí, 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 ahí es de, es de Es que es porque le quitaron el chubo, yo lo había dejado con el chubo, hermano Y que para abajo estaba, pico Ah, para el otro lado la quería, vos Vamos a, a ver Ahí, ahí Espere, hermano, espere, hermano, que por ahí anda Espere, que ahí dice con qué profundidad Ah Está muy alto Vamos a ver Pues que Cuatro marcas Dale, el tres marca hoy Dale 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 Al carajo Dale Dale Le ponete ahí el rojo Sí Dale Dale Vaya, vaya, espérate Esperate, espérate Este es el solo, tía Aquí está, aquí está No, es que es que es como Es que es como que corrobora con el Con el Rojo Es que esto tiene que ser en una parte Que tal, tía, es que no haya pedajos de hierro Y aquí como no va a ver Sí Vamos a ver es que el último en el rojo es que mira, hierro es lo que detecta ajá, diferente diferente sonido el hierro pero ya se marca el último no, el último si marca el último es que es oro y mira aquí el hierro, el primero marca y el último es el oro y allí detecta el oro este último cuál, cuál, cuál este, mira, allí detecta oro pues lo pongo aquí, mira como hierro, marca el primero vamos a ver, dale detecta aquí pero con el rojo vamos por aquí vamos por aquí dale, pero con el rojo dale, pero con el rojo gracias, gracias siento que... es un megafone no, me está más abajo busca el tesoro escondido estamos buscando el tesoro escondido vamos a ver está detectado espulguen, espulguen ahí está, no, rojo el último marcó ahí tiene el último para ver qué piedrita hay que traer una lupa ahí está la lupa para ver y que después es minucioso y como nosotros no sabemos qué es oro ni qué es nada nosotros vemos eso es amarillo pero la tierra no es amarillo ponelo así ponelo ahí ponelo ahí nada el rojo pero es que si le aprieta el rojo siempre va a pillar mira dale ahí mira mira nada mira mira pero es una piedrita pero pilla en la mano que va tanto y no es que ande y no anda anillo no anda anillo póngalo marquelo con el rojo con el rojo pero es que te está detectando aquí ahora para allá para allá para que lo detecte con el rojo sí, con el rojo ahí no hay nada no hay nada ya no le apretaste el rojo sí, aquí lo está apretado y qué es lo que andaba a usted en la mano yo lo volteé no moleste no, pero ya lo ponía allí y no hacía nada por ahí lo tiraron ya ¿qué es? por aquí ¿no debería de poner? ¿qué es eso? no una piedra pero ya sé qué le hace no, ya no 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 cuando el rojo está detectando ahí ya ponlo aquí es que marca el último marca aquí buscando el tesoro vamos a ver ponelo aquí ponelo ahí ahí está por aquí por esa cosa blanca como que hay algo un diente un diente de león en el otro para que perdón ay vamos a cuates miren miren está está empezando a almorzar mira 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 donde se lo juncha vamos a hacer los reyes magos ¿por qué? sí sí solo son tres no 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 los reyes magos ¿qué va a ganar? sí con la roja sí ¿qué? sí ya la hijita no es que hay algo ¿qué va a ganar? ¿qué va a ganar? más que me 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 baila no andamos nada para ver debe eres pulgado te hace un plato ¿qué te cayó? un caliente pero es que no me dan Gari Gari aquí ahí andas una un plato me quemo todo no me da chance de grabar millones y millones de pescados ya ya ¿y quiénes han los pecados para escarbarse? sí déjala don santo jugándonos de aquí nosotros en el pasado venimos atrás aquí echamos una fila todos los condenados ahí estaban las filas todos los acabaron no 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 hijo de luna ¿La vas a botar? ¿La vas a botar? ¡Santo Dios! La imaginación de los ojos ¿Qué? Es como una perla Miren Y este es de plata Este es de plata Ya si hubiera mujecido Dice el morro Es como una perra Póngalo ahí Es una perra que no se sabe La detectó ¿Cómo pijo ahí está? Póngala que va para la colección Es como de arito Quiero ver dos santos Quiero ver dos santos Es como piedra de anillo Quiero ver pues Mueve Yo esperando la que me la mueve Ya no Ya no Pero como no No me la detecta No porque no estás apretando el rojo hijo Quiero ver Quiero ver Oh El que tiró al mar No Es el que escondió al negro El que escondió al negro Poder latino No 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 De una piedra De una piedra Que valor En la casa Dígale Sí 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 No No Sí Ayúdame al janto Sí Es La de la lata La tierra distinta no se supone Y el yerro Dice que es oro Vamos a ver, vamos a ir caminando Nada No, me lo moleste Ahí hay humo Ahí está hablando de humo de esas piedras De esa piedra Mira, no viste Allí vean este zorro Humo, está lindo Y explotaron No, ve Va a ser una dinamita Qué regada Es que tres puentes Y los tres los tiraron Y nos reventaron Aquí está el otro Y nos reventaron ¿Qué pasó, Lupa? ¿Te golpeaste? No, que nos picó un animal ¿Te picó? Sí Dios mío Ay, ya mi mamá está Nos esperamos algo Hasta la caca de suyo De ser que se voló Saludos Unos ñeguitos allí Bueno, hoy nos vamos a despedir de este video Les pido Con todo el power Saludos, Lupa Saludos 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 Bye ¡Suscríbete al canal!